Y de esta forma medimos al Tecnicali. En el medio campo contamos con la rapidez de Tigre Tornado. Y una cara cómica. Puede ser cómica, pero Samin no se le isla. El medio campo del Tecnicali, John J. Johnson Jr. no es rival para el Tigre. Kyle Lovasky del Tecnicali tampoco es rival para Rasta. Si comparamos jugadores, nosotros estamos mejor que el Tecnicali. Hasta ahora. Y acá está nuestra pesadilla. Tienes mucho trabajo por hacer. Tienes mucho trabajo por hacer. Mi corazón es pouting. 50,000 fans screaming. No puedo conseguir mi respiración. La broma está sonando. Con cada vez más de esfuerzo, cada habilidad que tengo. Me voy a jugar a Super League. Me voy a dar mi best shot. Cada minuto de 90. Ahora voy a ser un fighter. 1, 2, 3. Yo soy un Superstriker. 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 Red by red. I'll be a fighter. Near the crown, Jim Struper Strikers Struper Strikers Struper Strikers La última actuación de Shakes fue muy pobre. Si no puede anotar goles para su equipo, ¿qué hace en la Superliga? La última vez que jugamos contra el Tecnicali, Chiperson no era nadie. ¿Cómo pudo mejorar tanto? Debo hacer algo para poder enfrentarlo y ganarle. La preciosa Biblia va a estar en Los Ángeles. Y más o menos al mismo tiempo que los Super Strikers juegan contra el Tecnicali, su manual de entrenamiento secreto se va a exhibir en el Museo de Arte del Fútbol en Los Ángeles. Este manual es el objeto más preciado de los Super Strikers. El equipo lo va a estar prestando al museo por un periodo limitado. Por fortuna para los Super Strikers, va a tener acceso limitado. Los Super Strikers llegará muy pronto. Te tengo una misión muy especial, quizás de las mejores, amiguito mío. ¡Tráelo! Pronto los jugadores de Tecnicali serán así de tenebrosos como tú, Chiperson. Vuelo 90-70 aterrizando. Bienvenidos Super Strikers a Los Ángeles. ¡Ah! ¡ fez! ¡Muchas! 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 ¡Oh! Creo que esta está reservada para mí. Tú sabes que la actuación es mi segunda opción de vida. Es hora de un nuevo equipo, un nuevo camino y un nuevo orden. La gloria de la Superdiga espera al Technicalli. ¿Pero son movimientos reales? ¡Technicalli jamás había jugado así! ¡Sos, es un montaje! ¡Estamos en Hollywood! ¿Pero qué le pasó a ese equipo? Un cero es un equipo, Technicalli. No te preocupes, Shakes. El entrenador tiene ensayo de jugadas tradicionales. Buena condición, Shakes. Sí, claro. Puedo pasar entre los muñecos, pero con Chiperson... Entonces, quizá debas trabajar más en tu concentración. La verdad es que tengo miedo de enfrentarme al Technicalli. En un partido, Chiperson se volvió una leyenda. Sí, pero por un solo juego, él no va a ser una leyenda. Klaus tiene... la razón, Shakes. Nosotros, los Superstricas, tenemos historia y experiencia. Algo que al Technicalli le falta mucho para adquirir. En la mañana entenderán lo que digo. Vamos a visitar un lugar muy interesante antes del partido de mañana. ¡Entrenador! Ya estuvimos en la calle de la fama donde está mi estrella. Él se refiere al Museo de Arte del Fútbol. ¡Ajá! El manual de los Superstricas contiene las 11 jugadas originales. Se rumora que estas jugadas son 100% efectivas. Y existe el mito de que en cada partido se utiliza cada una de ellas. Y existe el mito de que en cada partido se utiliza cada una de ellas. ¡Entrenador! ¡Shh! Entrenador, aprenderé los movimientos por medio del manual. Absolutamente no, Shakes. Deja el pasado donde debe estar. Pero, Entrenador... ¿Sabes que hace a un jugador moderno impresionante? Escucha nuestra historia. Ah... Ah... Bueno, Entrenador. Entiendo. Es uno de los mejores partidos que se hayan jugado a través de todos los tiempos en la historia de los campeones. Los campeones serán recordados como ejemplo del juego limpio y despido. El gol será recordado por siempre. Recuperar y ganar un partido. El goleador de todos los tiempos en la historia. Creador de historias en la Superliga. El número 11, un gran personaje y héroe de todos los tiempos. Ha marcado la historia del fútbol por su creatividad y talento. Siempre lo recordaremos por su gran desempeño individual y trabajo en equipo. Un jugador versátil y efectivo en todas las posiciones. Yo estaría conforme solamente con ser recordado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Hola? Solo miremos un poco. Me parece que Inventor está tras esto ¿Qué fue lo que hiciste? Ahora no, North, primero tenemos que entrar Espera, logra entender esto ¿Quieres escabullirte al museo faltando una hora para el partido solo porque viste a un perro robado robar el manual secreto de los super estricas? Correcto Y luego dicen que loco soy yo, ¿no? Vamos, North, ¿qué estás esperando? Socio, si no te sientes bien del estómago, sin gases Si hallamos a Inventor, encontraremos el manual Sí, al gran perro robó el ladrón de libros, ¿cierto? Ahora se encuentran bajo mi control Escuchen cuidadosamente North, mira esto Es otrato, socio Ellos parecen zombies Sí, claro, un fantasma, perro, robot ¿Ahora qué? ¿El retorno del fantasma, perro, robot o roba libros para siempre? Ustedes son los mejores jugadores de todo el mundo Y pueden hacer cualquier jugada de cualquier futbolista Sí, 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 sí ¿Buen perro? Sí ¿Suelta? ¡Suelta! Tengo nueva información para agregar a su memoria se han preguntado cuáles son los movimientos que se han inventado para los super estricas ahora el manual de entrenamiento de los super estricas puede ser suyo completamente gratis se está robando los movimientos del manual secreto de los super estricas se supone que esa era mi idea idea cuál idea más ideas de locos pero esperen eso no es todo y esta no está completa no importa continúa ahora el técnico ali tiene como contraatacar las juzgadas de los super estricas la victoria es de nosotros es nuestra socio no me puedo ni mover ya no es gracioso mi tabla y yo estamos totalmente estancados además estamos espiando algo que no vemos me quiero ir de aquí no no pienso irme sin ese manual bien bien salgamos salgamos que jugamos muévete shakes cree que inventor hipnotizó a los jugadores para inculcarles las jugadas del manual de los super estricas y imaginenlo como son y eso no todas las jugadas shakes esa no es la hoja del manual de entrenamiento porque estará dañando lo más preciado de los super estricas yo sólo trataba de detener al perro robot claro esta es la única jugada que nos queda y ni siquiera está completa conozco esta jugada shakes conozco esta jugada usted es el número 11 enséñanos esa jugada entrenador es la única con la que inventor no hipnotizó a sus jugadores shakes no quiero escuchar nada sólo quiero una cosa que entres al campo y te concentres en el juego el juego que sabes hacer mac los super estricas pueden estar en problemas hoy si los tecnicali cumplen con la promesa de la campaña publicitaria o si todos juegan igual de bien a chiperson si así es ellos son como cualquier otro socio ves sólo están coordinados es normal en la super liga dude espectacular bloqueo me acuerda de golar hace muchos años atrás no recuerdas uuuh que bueno era es increíble en este partido parece que supieran que es lo que van a hacer los super estricas por anticipado al parecer el tecnicali se hizo la tarea mis jugadores conocen cada una de sus jugadas todas desde que nació el primer equipo en la super liga jajaja no hay nada que puedan hacer gol chiperson anota los otros jugadores del tecnicali tratarán de imitarlo ah nadie está celebrando que ocurre no 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 tranquilo nada personal pero que le pasa a esa gente está jugando como maniáticos pero todo es muy raro eso es porque si los muertos vivientes zombies si porque ellos sí es como si ellos estuvieran hipnotizados o algo es porque están hipnotizados inventor usó una especie de máquina para lavarles el cerebro y les metió la información de las jugadas y son nuestras jugadas oye shakes por qué nos dices eso hasta ahora oigan hermanos le debemos una disculpa a shakes chiperson y yo nos conocemos hace mucho tiempo y les puedo asegurar que él no es quien está jugando entrenador enséñanos la jugada del manual secreto de entrenamiento es la única que tenemos ok es simple pero ingenioso se siente un nuevo ánimo por parte de los estricas es simplemente genial y shakes anota para empatar ese movimiento dejó totalmente confundido al technicali increíble ahora sí el partido cambia a favor de los super estricas es como si el technicali no supiera qué hacer de dónde sacaron esa jugada ahora entiendo ellos se creen mejores que yo pero están equivocados es medio tiempo y los super estricas están sorprendiendo al technicali con unas nuevas y maravillosas jugadas con esta repetición instantánea conocerán esta jugada inmediatamente a esta altura del partido los super estricas se ven muy bien simple pero genial ojo no esta vez como saben la nueva jugada por qué rayos volvimos a lo mismo ninguna de las jugadas está funcionando el technicali domina al ciento por ciento chiperson entra a la zona de anotación dispara y gol technicali lleva la delantera dos a uno será el final para los super estricas conocen las nuevas jugadas tiene algo novedoso por supuesto millones de jugadas sí pero no le voy a enseñar ninguna qué pero las necesitamos ahora no las necesitan escúchenme ustedes no son robots seguir el libro al pie de la letra no hace al mejor jugador tenemos que aprender de la historia no repetirla el technicali no puede innovar no puede evolucionar ellos parecen máquinas con un solo programa por eso tienen que jugar un partido que ellos no esperen uno dos tres super estricas aprender de la historia no repetirla el entrenador jugó en cada posición ¿qué aprendí de eso? ¿todas las posiciones? raza tengo una idea algo extraño está pasando los super estricas cambian totalmente las posiciones entonces dinos de dónde los super estricas sacaron esa idea ¿de la final de la super liga de hace años? no es gracioso Brenda no me acuerdo de eso es muy extraño muy loco mucho loco pero cool están un poco confundidos shakes la centra tranqui y tranqui hace una chilena y gol el tigre la centra y el toque le pega al arco tecnicali pasa el mediocampo pero la pierde por yo qué forma de jugar esta nueva estrategia de los super estricas funciona muy bien nadie de tecnicali sabe a quién marcar qué rayos está haciendo bloque allá arriba pero lo hace muy bien lo hace muy bien increíble golazo de bloque fue un gol inesperado los super estricas acaban de hacer un milagro al parecer el día de hoy los super estricas marcaron la historia ¿dónde estoy? estamos ganando la verdad tuve un sueño muy loco ¿qué fue lo que nos hiciste? no solo eres el mejor amigo del hombre sino el único amigo que tengo ¡hey! ¡oye! ¡oye! ven acá dámelo dámelo dame el libro devuélvemelo perrito buen perrito no sé cómo llegó esto acá bueno perrito ven acá ven a donde papá ah 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 Gracias por ver el video. Super Strikers Super Strikers